Este éxito lo escogió Lusquito Cueva Mi bailarina Cuando yo me vaya lejos de ti mi amor Me sentiré muy triste solo pensando en ti Lloraré si me has querido Sufriré si me has amado Lloraré cuando te encuentres lejos de mi Lloraré si me has querido Sufriré si me has amado Lloraré cuando te encuentres lejos de mi Para restaurar la guambría Allá en Tingo María Vamos a la selva De mi querida Perú Ella, ella, ella Buena papicha A ver, aplaudemos Doña Darío Crueza Lesander Justino Ricordito José Bison Camila Justino Cueva Ricardito Busquera, rico carabadillo, santo grito codiciado Vistancito se movía Creo, sí creo Osito Pranzanes ¿Encontró? ¿Encontró? Ni locas Cuando yo me vaya lejos de ti, mi amor Me sentiré muy triste solo pensando en aquí Lloraré si me has querido Sufriré si me has amado Lloraré cuando te encuentres lejos de mí Lloraré si me has querido Sufriré si me has amado Lloraré cuando te encuentres lejos de mí Y nos vamos a Barcelona, España Nos vamos a Argentina también ¡Puede haber que feliz cumpleaños! ¡A la avenida Argentina! ¡La gente del norte! ¡A la vieja arriba! ¡Muestra voz! También la vamos a hablar ¡A la mierda! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Tracias!